... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el espacio en portada, como siempre en Teleminio. Estamos a lunes, es día 4 de marzo. Estamos arrancando el mes. Y por delante, como siempre, un ratito de Teleminio para comentar la actualidad. Aquí voy a hacer como los profesores, que cuando estaba hablando el profe y los alumnos estaban hablando al final de la clase... Abel, ¿qué estabas diciéndole a Antonio? Alumno Abel, ¿qué estabas haciéndole al alumno? Yo le estaba recomendando un cocido y diciéndole el precio de ese cocido. Y no podías esperar un rato. No, porque luego es publicidad en Antena. Dicho en el debate, es publicidad. Os mando al rincón de pensar y habla solamente Carvallido. Y con los brazos en cruz y una enciclopedia en cada mano, ¿no? Ay, Dios, menuda tortura. Qué animales, ¿eh? Menuda tortura. A mí nunca me pasó, pero había compañeros... Pero bueno, un programa hablaremos de esas cosas. Bueno, están con nosotros el equipo médico habitual de los lunes, que son Pepe Carvallido. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. Muy buenas. Y ya saludo también así de aquella manera a Antonio, lo hago oficialmente. Me doy por saludado. Un cordial saludo para todos. Exacto. ¿Y cómo estás, Abel Fraga? Fenomenal. Y yo observo la cara de satisfacción de Pepe Carvallido, porque nuestros espectadores no saben que se acaba recién jubilado. Bueno, pues... Es que le tenía pensada, le tenía prevista una sorpresa a Pepe Carvallido, pero a la joya. Bueno, pues si hay que cantar, canto, ¿eh? Bueno, en fin. Bueno, vamos primero que nada a la cuestión de los titulares de la portada del periódico. El primero de ellos hace referencia a un clásico, pero que tiene matices interesantes. Y es la cuestión de las pensiones en la provincia urense. La brecha entre pensionistas urensanos y del resto del país se dispara. En el último lustro, la paga media en la provincia se revalorizó. 200 euros. En España, 300. Vamos ahora a por una de las fotografías de la jornada, concretamente la que se refiere a una actividad lúdica, reivindicativa y deportiva al mismo tiempo. Cientos de deportistas corren por la igualdad. La ciudad de Asburga se acogió ayer la quinta edición de la carrera de la Mujer. Prueba que aúna deporte, integración y reivindicación. Ahí tienen a corredoras de todas las edades en el momento de tomar la salida. Por foto, foto, la más importante de la portada es esta que van a ver ustedes ahora a continuación, que obedece también a un lance deportivo, en este caso desde el punto de vista competitivo. El club urense baloncesto deja escapar una victoria segura. Los obrensanos regresan de Burgos con una derrota ante el Tizona, después de disputar un muy buen partido que echaron a perder en los últimos minutos. Al final del resultado fue 85 a 80. Dos apuntes más en el apartado más deportes. En la tercera federación, lo vamos a ver ahora, ahí está. El Barbadas vence al Pontevedra B y pone fin a una racha de 11 partidos sin ganar. En primera Galicia, el polígono gana al seis salvo y sueña con el playoff. Al final, el resultado fue de 3 a 1. En lo alto de la portada, pues una iniciativa del Sergas en Ourense, que tiene a Miguel Pérez Juan, cardiólogo, como responsable de una nueva unidad de rehabilitación cardíaca para el complejo hospitalario. También gana Peleteiro, volvemos a los deportes, por lo tanto, la atleta gallega regresa con una medalla de bronce de los mundiales. Además, sin duda, una noticia importante. Como todas cuantas componen la portada del periódico, que es esta, es lunes, día 4 de marzo del 2024, vamos ahora, como siempre, a los comentarios. Bueno, no teníamos ninguna sorpresa especial para Pepe Carballedo, pero sí recordar que, bueno, ha pasado a engrosar las filas en las que ya está Antonio y en las que ya está Abel, que es en términos militares la reserva o algo así. Sí, sí, la segunda actividad. Como venimos a Telemiño, yo considero reserva activa, ¿no? Exactamente. Reserva activa. Pues, Pepe Carballedo, que felizmente ha puesto fin a una larga y fructuosa trayectoria profesional. Muy diferentes ámbitos, siempre legados al sector primario y últimamente como técnico de la Consejería de Medio Rural aquí en Eurense. Nora, boa. Prometo, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que he una sensación agridoce porque, bueno, por un lado, efectivamente, llegas a ese momento que estás esperando de poderte retirar y non despertar co despertador y poder despertar xa con dolor de ciática o cosas destas que te despertan igual a la misma hora, pero no veo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, foron 44 anos de actividad profesional que creo que es suficiente para deixar relevos xa a otros que veñen. Ojalá que a miña plaza se ocupe de forma inmediata y por otra persona para que poda seguir desenvolvéndose xa labor y os demáis tocanos un poquinho, pues, puñernos de lao para disfrutar de otras cosas. Non, yo digo, son los que digo que os jubilados non traballan, enredan, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo pretendo ahora, a partir de ahora, enredar. Es decir, non traballar, pero tampoco quedarme quieto, ¿no? Creo que non é bon, pues, quedarse quieto. Pero, bueno, facer cosas con outra perspectiva. Bueno, y ahora este tipo de noticias que antes veías como, bueno, como algún avez tocará, ahora, xa ves como esto vai conmigo. Claro, sí, 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 porque ahora efectivamente os titulares de la brecha de pensionistas ahora xa son pensionistas, ¿no? Bueno, ¿qué opinas, por cierto, sobre esta cuestión? Bueno, vamos a ver, tenemos un problema ungulense desde sempre, ¿no? Do sistema productivo. Claro, el ungulense es una provincia que tuvo desde sempre un sector primario ligado a agricultura, básicamente, muy importante, co cual non era fácil poder potizar, ¿no? Y sobre todo en regímenes de seguridad social agraria ou de autónomos, que durante moitísimos anos non había nisiquero régimen, sino que era unha especie de régimen de autónomos, hasta que chegaron ao régimen xeral. Entón, claro, son cotizacións baixas porque están ligadas a unhas produccións escasas, moi, tal vez, de autoconsumo, o cual fai que, claro, chegada a esta edad, pues, teñamos unhas pensións moi por debaixo da media. Pasa que, a veces, é moi difícil, cando falamos de medias, as medias sempre son complicadas de procesar. E injustas. Exactamente, son informacións moi complexas. A realidad é que, que, inda que agora as pensións están subindo co IPC, se son moi baixas, ainda que se actualicen co IPC, non dan para chegar, porque estamos vendo, e compro, non fai falta ser pensionista, tu vas ao supermercado, fai oito anos, enxías un carro con 60 euros, logo, fai catro anos, facías falta 90, e ahora ese mismo carro xa costa 140 euros. É dicir, houve un proceso que iso visualizase ben, porque se van, se o IPC suben o 7%, 4, 5, pero no carro da compra, vexe moi ben, sobre todo, porque produtos agrarios, agroalimentarios, na cesta da compra, houve unhas subidas moi importantes, moi importantes, xa non digamos casos escandalosos, como o aceito, por aí, pero bueno, e claro, e iso que se nota no día a día, porque o demais pode o millor evitar, e dicir, bueno, pois non fango gastos extraordinarios, cando teño unhos recursos escasos, pero que hai unhos gastos que son fundamentales, como é a alimentación, e aí nota se nota. Perfecto, moi ben, Antonio. Bueno, yo lo primero, darle la enhorabuena a Carvallido, por venir a este club, en el que te aseguro que non te vas a sentir solos, é uno dos clubs máis numerosos deste país, e seguramente, vas a poder enredar moito, hasta o punto de preguntarte, como moitos, con gran sorpresa, cando pasamos a este estadio de nuestra vida, descubrimos, dico, vamos a confiar en que las pensiones, ahora que nos afectan a todos personalmente, non estén en cuestión, ni estén en peligro. E é cierto que o tema das bajas pensiones tiene que ver con o sistema de cotización. Eu non sei se hai alguna alternativa ao sistema de cotización, porque, claro, a cotización baja, a pensión baja. Quizás, por la vía de la revalorización, podría compensarse ligeramente. A revalorización puramente porcentual, siempre incrementa a la brecha. A pensión máis alta, porcentualmente, un 3 ou un 4% de subida, significa máis que en la pensión máis baja. A lo mejor, tendría que haber un sistema de revalorización ou de incremento lineal de la pensión para que non se aumentara a brecha. Non sei como se pode hacer, pero é cierto... Te dou unha pequena idea. Topar algunas. É a decir... Eu non sei se topar... Non, escúchame unha cosa. É a decir, a lo mejor, unha persona que cobra unha pensión por encima de 2.000 euros non necesita tanto unha subida... Pero já está topada a cotización. Cuidado. Non, pero... Si, non, claro. Lo que me refieres a la subida. Eu non sei tan partidario de topar cuanto de que... Un pouco lo que decía... Cuanto de que as subidas non sean tanto proporcionales como lineales. Isto lo discutíamos cando éramos jovenes. Pero, escucha, se tú primas en as subidas as rentas máis baixas, se vas ás rentas máis baixas. É a decir, se estableces unha subida de un 5% en as rentas máis baixas e deixas en un 2,5% en un 3% en as rentas máis altas, igual non corriges un poquito a brecha. É que é exactamente o que estou dicendo. Estou dicendo que, en vez de ser porcentuales, directamente porcentual, el que tiene 1.000 cobra el 3% y el que tiene 3.000 cobra el 3%, el 3% de 3.000 é moito máis e sempre aumenta a brecha. Sin embargo, se a subida é un 3%, se considera a masa económica de subida e se distribuía de unha maneira non tanto directamente proporcional como lineal. Isto se discutiu moito tempo cando éramos jovenes, eu creo que discutíamos nos convenios colectivos. Oiga, non vamos a facer subidas proporcionales, sino subidas lineales. É a decir, 100 euros para todo o mundo por 100 euros para todo o mundo. E iso quer dizer que non se aumenta a brecha entre os altos e os baixos. Pero, de verdade, que non sei qual é o sistema. É certo que, hoxe, con unha pensión de 700 euros é moi difícil vivir. E de 900, non sei en cuanto está a media, pero he visto por aí que está alrededor de 900 euros. A mínima. A media en Ourense é de 900 euros. De 900 euros. Pero, en a media das pensións, que a veces hai cierta induce a error algunos términos. É a media de jubilación, de idade, 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 etc. A de jubilación, a de jubilación, já está, por fortuna, en 1.200 euros. 1.250, lo estou vendo aquí, sí. Non obstante, a viuda que viva de unha pensión de idade tamén teña que vivir. Por tanto, a medida das pensións é 926, que eu creo que é moi difícil vivir con iso, ao longo de un mes, eu creo que os gastos de la primeira semana já o superan. Non sei qual é a solución, pero algo habrá que hacer. O primeiro que hai que preguntarse é, hai recursos en o país suficientes para todas as necesidades que tenemos? Eu creo que sí, a lo mejor o que hai é mala distribución. Abel. Vamos a ver, o tema este é un tema moi manido. Eu que trabajo en unha caja de horros, bueno, agora já cambiou, já hace 15 anos casi que me fui, pero, por exemplo, a última subida, a última, a anterior, que foi o 8,5%, te acuerdas? Sí, sí. Que para mí foi unha auténtica salvajada e eu dicía que me parecía injusto. A mí me vino moi bien, a mí me vino moi bien. e a mí tamén. Pero me parecía injusto que os que cobramos tal nos suban o 8,5% e a esos que cobran setecientos e pico euros, 800, tal. E entón, hai, tengo un amigo na pandilla, que isto lo hablamos na pandilla moitas veces, somos todos jubilados. Mi amigo Uceda que dice, non, non, de injusto nada. Porque a ti te suben iso e ganas iso porque cotizaste por iso. Porque hai que, como se dices tú, ponen unha cosa aliada e tal. Hai moitos, por exemplo, autónomos. Eu tenía docenas, e aunque era unha oficina pequena a la merca, depois estuve en a Llariz que era grande. Había docenas de autónomos, non? Cuidado, que ganaba pasta e tenía dinero en cuenta, tenía millones a plazo fijo e só cotizaba en tal. Entón, que pasa? Que ahora que cobra a mínima, efectivamente, vamos a hacer lo posible para que ese... Non, seria unha injusticia. Aquí todo, el tema é a cotización. Que facían en los pueblos que yo trabajé en el medio rural desde o año 83, non? Que pasaba? Que cambiou ya eso? Pagaban os últimos, que acordaron, os últimos 15 años. Os últimos 15 años? Pagando os últimos 15 años. Es decir, a los 50 años se daban de alta e a los 65 se jubilaban e cobraban a mínima. Cobraban a mínima cuando ellos, por lo que cotizaban en esos 15 años, se aplicaran os sistemas que nos aplican a nosotros, tenían que cobrar, por ejemplo, me acuerdo, yo creo que cuando me fieran non chegaba a 800 euros da pensión. Bueno, pues se aplicaban lo mismo que a nosotros, tenían que cobrar a lo mejor 300 y pico euros, nada más. Pero como tenían la mínima, cobraban los 700. Es muy difícil de solucionar esto. Hay mucha gente que non quiso cotizar, mucha, muchísima gente, repito, multitud de autónomos en la merca, que era un sitio pequeño, imagínate, en un sitio grande, miles y miles, que non quixeron. Hubo tamén quien cotizou, pagaba mucho máis y tamén ahora está cobrando mucho máis. Con lo cual, la solución dificilísima y que en Orense suba la media y tal, va a ser muy difícil porque non hai industria, es la mayoría sector primario, con lo cual, es muy difícil. es que la base sobre la que se asientan las pensiones, la base laboral, que es la que se supone que financia las pensiones, cada vez es más precaria. Bueno, vamos a la pausa para la publicidad en la segunda parte, ligeros matices a estas cuestiones y después entramos ya en otros temas. Hasta ahora. Segunda parte del programa, hoy con Pepe Carvallido, Antonio Vallejo y también Abel Fraga. Estamos hablando de las pensiones y Abel sigue... Fíjate. Carvallido, qué llena. Por libre, va. Abel se perdió. Son tu otra tertulia. Bueno, entonces miramos tu llena. Me pasaba en el colegio, que conste que en el colegio no me pasaba. Hoy estáis de alumnos díscolos los dos. Es que no hay manera. No hay manera. Bueno, cuestión de las pensiones, ya último fleco. Sí, vamos a ver, tenemos que pensar que somos un país en que hay que intentar, intentar ser solidarios en determinados aspectos en que hay, por ejemplo, esta grande diferencia. No podemos, yo creo, que ir a excepción, sino que hay que ir un poco a regla. Efectivamente, hay gente que pudo cotizar moitísimo, no cotizó, es cierto, pero lo que hay moitísima gente, insisto, en el sector primario, hay hubo, e ainda sigue habendo, pero bueno, hubo unha gran parte de economía de subsistencia. Quer decir, eu teño visto... Recordo a miña abuela e os meus sobres que falaban de pagar os cupós. Sí, os cupós da agraria, claro, claro. Pero vamos a ver, claro, tú date cuenta que eu, incluso xa, cuando empecé a traballar, eu axudei, digamos, a unhas plantacións agraria, a unhas agricultores a facer a declaración da renta, que era un proceso que non era fácil para moita xente que non teña moita capacidade de cumplir isto, e eu teño visto de declaración da renta totalmente sorprendentes de xente, familias, en que os ingresos era, digamos, a venta de un ternero o ano e a venta de vinte piñeiros, non? Ese era o metálico. Eles non vivían mal, autos existían, digamos, teñan de todo, teñan horta, teñan tal, eles vivían perfectamente, teñan tal, e despois teñan unhos ingresos en metálico moi escasos, non? Claro, con unhos ingresos, eles vivían ben, insisto, ben dentro do que, bueno, esa vida, e tal. Pero que, monetariamente, as cantidades eran, a veces, a veces era unha cosa que eu dicía, pero isto é imposible, claro, acostumbrada a outras cosas que outros vivíamos ou que teñamos un soldo, non? Pero esa era unha realidad. Entón, claro, se esa persona teñe que fazer unha costitación moi alta, era imposible. Por eso, efectivamente, chegaban á última hora cando se inventou, entre comillas. Miña aboa foi das primeras que pudo empezar a pagar ese cupón nos últimos 15 anos para despois ter unha pensión. Porque non había en ese momento. Bueno, entón, efectivamente, pagaba nos últimos 15 anos para terse unha garantía, digamos, de un porvenir que despois seguían completas lamentando, afortunadamente, pois se tiñan a salud co campo, entón, bueno, pues se quebrava unha pensión que seguían tendo as súas patatas e as súas tal, bueno, e iba a subsistir, Unha economía, digamos, de subsistencia. Por eso, hoxe, eso non é que a xente non quixera, como estos casos, é que non había fondos reales e tampouco había xa necesidade, eu insisto, hai moitos comercios e tiendas de, digamos, oficios de povos, crepiteiros, ferrañeros, electricistas, pintores, que, bueno, moitos, yo ganaba moitos cuartos, pero moitos ganaban e non tí unha economía suficiente para ir tirando e para ir máis ou menos ben, con cual esas cotizacións é complicado, é dicir, que, bueno, a norma... A maioria, perdona, a maioria do oficio, creeme, a maioria do oficio que acaba de citar que yo conocí, todos podían pagar máis por la Seguridad Social, todos, creeme, creeme, e moitos, pero non querían, pagabanlo. Yo es que no estaba, en lo que planteé antes, non estaba planteando la corrección del sistema de cotización, para determinar la pensión, bueno, ese é o sistema que tenemos, vamos a ver si se puede hacer otro, pero non estaba entrando en eso, decía que la corrección tendría que ser a partir de que ya se establece la pensión, en las revalorizaciones podría ser un momento de empezar a corregir ligeramente, non sé cual é a solución, lo que sí sé é que con 900 euros é moi difícil vivir, porque 900 euros implica que hai algunos que tenen 500. Bueno, vamos a outro asunto. Perdón, e ahorraban, perdón, e ahorraban, Pepe, e ahorraban, é lo que dices. Te lo digo yo, non, el decía de sustitución e quedou ahí porque non se dedicaba a la banca, pero é que ahorraban, que era lo increíble. Pero claro, que ahorraban porque mi familia tamén eran de base agraria y vendían viño, vendían un becerro, vendían estas cosas. Y tenían un traje para ir una vez para ir a los entierros, claro, con zapatos. No pedían más porque había más. Claro, claro. Era lo que tenían. Bueno, este fin de semana, concretamente el sábado, hubo un evento importante en el PSOE gallego, pues hombre, bastante perjudicado en las elecciones del pasado 18 de febrero, un evento que es un comité nacional en el que ahí se convocaron elecciones privarias para definir el rumbo futuro del partido y también se constituye un poco como el referente a José María Besteiro que era el candidato socialista. Si no me equivoco, estuviste por allí, te diste una vuelta. Sí, sí, estuve, estuve. Y tú como periodista que eres, puedes hacernos... No estuve como periodista, incluso... Una crónica de la... De eso nunca se dejaba. Tuve, en fin, la oportunidad de salir a la tril y expresar mi opinión, ¿verdad? Yo vi un comité nacional interesante en el sentido de que fue extraordinariamente autocrítico, pero no fue crispado. No fue crispado que normalmente después de una barrida electoral de este calibre, yo he visto con resultados mucho mejores, mucho mejores, incluso manteniendo los resultados hace 15 años cuando Tauriño mantuvo los resultados, pero no se mantuvo el gobierno y hubo un comité nacional muy duro, muy duro y muy crispado. Ahora, he visto un comité nacional bastante constructivo pensando que hay que corregir el rumbo no de este último, de esta última etapa, sino de los últimos 15 años, que no se puede convertir el Partido Socialista en una máquina de picar candidatos y de picar proyectos a los 5 minutos ahí en el primer embate de los elementos, ¿verdad? Y que aquí hay un proyecto que empezó con mucha fuerza y con mucho vigor hace 10 años hasta que una jueza iluminada decidió ponerle fin y aquel proyecto todavía está vivo y la persona que encarnaba aquel proyecto todavía está viva y a lo mejor habría que enlazar con aquello para darle esta oportunidad. En todo caso, lo que es evidente es que hay unas primarias y ahí se puede presentar cualquiera, por tanto, los militantes una vez más deciden, ya sé que a muchos no les gustan las primarias, las primarias, pero es que se ajustan a lo que dice el artículo 6 de la Constitución, que la estructura de los partidos tiene que ser democrática y habrá un Congreso extraordinario después de la elección en primarias del futuro secretario general, ¿verdad? Muy bien. Abel. Me parece muy bien. Lo que dice Antonio, ¿qué voy a decir yo del Partido Socialista? Lo que sí me satisface, si es que se puede decir así, es que efectivamente la máquina trituradora de picar carne que se pare, por lo que dices, que Besteiro, que por cierto, que yo lo critiqué, no sé en qué tertulia fue, que no renunció como Marta Lois antes de las elecciones al escaño de Madrid, ya renunció al escaño. A Besteiro, sí, lo primero que hizo. Dijo que lo iba a hacer y es lo primero. Y lo hizo, que yo dudé, porque como no lo hizo antes como hiciera la otra, y desearle suerte en esta andadura que efectivamente fue cercenada por una jueza de infausto recuerdo. Pepe. Sí, y no por esa última parte, es cierto que cualquier organización o cualquier empresa incluso, que tenga un proxecto y que está desenvolvendo una actividad, cuando vengan factores externos, factores exóxenos, e interrumpen ahí dentro, normalmente rompen o que está montado, que es lo que fixo en este caso a jueza, que no solo destrozó una organización política, sino que gobernos municipales y, bueno, estamos viviendo que de aquellos polvos tenemos estos lodos. Vale, es cierto. Lo otro, bueno, vamos a ver, es cierto, mira, los partidos políticos están formados por personas, ¿no? Y siempre que hay máis de dos personas, a partir de dos... Casi el cien por cien casi son personas. Son personas, casi cien. Casi el cien por cien. Casi el cien por cien. Entonces, cuando hay máis de dos personas, incluso una sola a veces, pero bueno, normalmente cuando hay máis de dos, siempre hay diferencias en distintas opinións, pasan las familias, las parellas y pasan los grupos, los colectivos. Y somos un cuidado a las personas, cuando hay, cuando las cosas van bien, la cosa pues suele, miras con otras luces y otros colores. Y cuando las cosas venen mal dadas, suelemos ser muchas veces hipercríticos e incluso a veces irracionais. Es decir, somos muy de ir a caza sin analizar a veces determinados elementos. No lo digo, en este caso, por el Partido Socialista, que ignoro evidentemente los seus entresijos, pero en las organizaciones políticas en las que yo estuve o estoy, pues sí que también pasan estas cosas. Es decir, cuando hay una situación digamos mala, parece que la gente tiene ganas de cortar cabezas a alguien que si con eso solucionara, si a veces desprendémonos de activos muy importantes simplemente por no fazer una analización racional. Por lo tanto, celebro lo que dice Antonio, porque los congresos y las asambleas y las reuniones deben servir para eso. Cada uno que diga, evidentemente, lo que queira, lo que exprese, pero que haya un nivel de racionalidad suficiente para que las decisiones que se tomen sean las que hay que tomar. No, no, que eso para mí también fue una sorpresa, el tono general de un comité nacional que se preveía muy bronco porque los resultados la verdad es que son muy malos y sin embargo me sorprendió que en 70 actuaciones no hubiera ni una sola salida de tono. Evidentemente, la gente estuvo muy crítica y todo el mundo dijo lo que tenía que decir y algunos seguramente apostarán a una alternativa al candidato o vesteiro que creo que se va a presentar a las primarias del día 7. No obstante, no obstante, ya está bien y me parece muy razonable que por una vez una organización haga una reflexión serena. Estamos mal, estamos fatal, vamos a dejar de atropellarnos. Vale, último asunto. Y espero entonces y aprovecho para que cambiéis entre comillas primarias que se llaman no sé el nombre exacto consultas a la militancia para elegir según qué puestos que después no respetáis. Yo te lo puedo explicar No, pero no me lo explico ya lo hablamos muchas veces. Permíteme, entonces quitar eso porque no vale para nada. Vamos a ver, lo hemos hablado tantas veces y me he explicado tan mal que no lo entendéis. Vamos a ver, si... No, 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 perdona, perdona, vamos a ver, cuando se elige un cargo unipersonal a la presidencia del gobierno, a la presidencia de la Junta, a la secretaría general, eso es intocable, intocable. Lo que no puedes una vez que eliges un candidato a presidente del gobierno es imponerle, imponerle el grupo... Pero no hagas entonces esas comillas primarias. Claro. Que no gane Laura Seara, que no gane la... Pero perdóname. Esta chica que ganó hace poco y pusieron de número uno a la carne... Primero, no hagas o si hagas, eso lo decide cada partido, ¿verdad? Pero lo que hace no es primarias, lo que hace es una recomendación. Sí, sí, una recomendación. Ya lo entendimos, Antonio. No le puedes imponer a nadie nada. ¿Qué pasó? Quisiera acabar. Último asunto y breve. A lo largo de la semana pasada hubo varias referencias en el Consejo Urense en relación a, bueno, a los eventos judiciales, a una denuncia presentada por los llamados díscolos y sobre todo también y al plazo de que está a punto de cumplirse diez meses sin que haya noticias de la justicia en relación a los asuntos que tiene pendientes con ella Gonzalo Pérez Jacómez. Sobre esta cuestión, ¿qué opinas? Pues como quieres que se hable poco y escuetamente porque quedan dos minutos. Quedan tres minutos. Quedan dos minutos y pico. A mí me parece, lo dije aquí, lo vuelvo a decir, que me parece inaudito que no haya habido una actuación más importante por parte de la Fiscalía, como si sucedió en casos tanto del PP como del PSOE como del bloque que enseguida van allí que enseguida algunos lo detienen. Bueno, ya no hablemos del caso de Paco que fuera increíble. Yo creo que por menos que esto, sinceramente, las escuchas que había eran menos que estas y lo metieron en un calabozo sin poder comunicarse, sin comunicado, sin fianza y tuvo que pedir un habeas corpus al abogado. Entonces, no entiendo la situación, sinceramente. Yo confío un poco en que la situación del Consejo de Obrense la resuelva la justicia. Los jueces. Es tremendo. La página de hace unos días sobre el apagón judicial es para hacerse lo mirar, ¿eh? Es para hacerse lo mirar. Pero es que yo creo que la situación del Consejo de Obrense no la tiene que resolver la judicatura, la tiene que resolver la política. La política. Los que pueden resolver el Partido Popular, el Partido Socialista... Pero, en un momento, creo que tenemos ahí un problema con el audio. Es así. Creo que tenemos un problema con tu audio. Te pido disculpas. Creo que... Anota en donde quedas. Carballedo, le hago la misma pregunta. Era así, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, perdona. Bueno, pues aproveito a voz de Antonio para apoyar o hueco que me dice. Bueno, entonces, sí, es cierto. Vamos a ver. Yo no entendo o tema a postura judicial en este proceso. No lo entendo, sinceramente. Porque yo pasei polo ciudad, felizmente a solto después de seis anos, pero tuve que ir 50.000 veces allí a declarar unas cosas que me parecía a mí que no dían mucho sentido y al final, efectivamente, quedó en la solución, pero voltei seis anos, ¿no? Pero desde el minuto un yo tuve que ir allí a declarar. Y aquí le vamos con un caso que a mí me parece personalmente muy escandaloso o que yo vine y escotei y vine a prensa para que no se teña tomado absolutamente que yo sepa ni una medida, ¿no? Hay una imagen para mí demoledora, ¿no? Se lo digo resto. Hay una foto que sale un día de dos señores saliendo da Plaza do Trigo do edificio municipal con una mochila cargada de algo, no sé de qué. De madrugada. A las tres de mañá o a las dos de mañá. Simplemente eso yo creo que yo no entendo efectivamente, afortunadamente, incluso tampoco de esto. Pero si yo vexo algo así con una imagen tal, yo creo que lo primero que faría sería automáticamente hacer una intervención y decir, che quietos, quietos, no saque usted nada ahí. A medida preventiva, porque están falando de un edificio público municipal y que a las tres de mañá después de salir unhas publicacións nos medios y unhas cousas, dos personas muy conocidas evidentemente están sacando algo de ley. Yo creo, parecía a mí, vamos, que un edificio sería una intervención inmediata. Dice, oye, vamos, no pasa nada. Para usted, seguramente no está haciendo nada malo, pero para usted, porque bueno, bueno, pues yo, desde que en ese momento no pasó absolutamente nada, se quedé literalmente sorprendido. Yo personalmente no confío en absoluto en que esto se resolva judicialmente. doy a razón a Antonio de que esto hay que resolverlo también políticamente. Sí, pero eso no quita que judicialmente, porque si no tenemos ese parapeto judicial de ese tercer poder que establece la democracia, entonces estamos perdidos. Perdón, Andrés. Bueno, yo repito la intervención esta que hábilmente se quedó en el limbo por el audio. Vamos a ver, decía que a mí me parece muy inquietante la página de hace unos días de la región que decía que hablaba de un sospechoso o por lo menos inquietante apagón judicial en este caso. La justicia tendrá que decir algo, pero no dentro de 25 años, tendrá que decir algo. Algo, si no, no hay nada, pues no pasa nada, lo que decida la justicia está bien. Pero también decía que yo no creo que debamos fiar la solución del Consello de Ourense a la justicia. Que la solución del Consello de Ourense, más allá de lo que diga la justicia, cuando lo diga si es que quiere decirlo y allá ella, es política y eso tienen que resolverlo los políticos, concretamente, los partidos popular, socialista y la colaboración del BNG, que son los que tienen números, números para solucionar el problema. Fuera de eso, que el juez quiera hacer algo que lo haga, que no, allá él con su conciencia o con su responsabilidad. Bueno, pues lo dejamos ahí. Señor jubilado, ha sido un placer. Un gran placer. Disfrute usted de su bienvenido descanso. Decir que es la primera vez en la miña vida que me siento en esta silla como jubilado, es otro acto curioso. Esa es la diferencia. Yo, cuando estés en la circunstancia, ya no me sentaré en esta silla. Pues, como decía Rick al final de Casablanca, bienvenido a la causa. Exactamente. Gracias, Antonio. Hasta la próxima. Un placer. Ha sido un placer, Abel. Hasta siempre. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos mañana. Pasen un buen día. Gracias. Gracias.